La verdad es que cuando la gente acompaña, cuando la gente tiene la onda que tuvo hoy, yo me voy recontento, porque creo que no hay recompensa más linda para un músico que la gente cante tus canciones y que hagamos todos juntos una misma fiesta. Así que creo que hoy pasó, es por el segundo año que venimos, a la fiesta esta, hermosa fiesta de la primavera y la verdad que muy, muy contentos. Tienes que seguir luchando, nunca olvides lo que sientes, no permitas que te divan, no es posible, no se puede, tienes que seguir... Nosotros hace rato que estamos de gira, pero ahora ya vamos a sacar el disco nuevo, todo es posible y arrancamos toda la gira nueva, así que muy ansioso por tocar las canciones nuevas. Creo que es un escenario imponente y es el mejor lugar donde se puede festejar la fiesta de la primavera. Hace mucho tiempo vine varias veces, pero últimamente bastante seguido. Tengo amigos que vienen acá y nada, es muy lindo lugar. Cada vez que subes al escenario la gente te trata muy bien, sabes tus canciones, la gente te sigue mucho. Sí, se acuerdan bastante todavía, me parece muy bien eso. También me las acuerdo, entonces, cartón lleno señores. Más allá soy un músico, mal cantante, pero buen músico. Mucha felicidad, muy contenta, estoy muy agradecida y le agradezco mucho al Tata. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!